2 y 3 pilar, vamos, con ganas, duro A toda Pili, a toda, a toda Solo corra Corra, 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 corra Mija, eso Va a gritar hasta abajo Pasito a la izquierda Estamos listos don Carlos? Listos 1, 2, 3, vamos, corra don Carlos Nos fuimos! Corra hacia la antena, vamos don Carlos, corra La chacoa a la antena, hacia allá Al pueblo, al pueblo Nos fuimos! Esto está maravilloso Es muy lindo, es muy tranquilo don Carlos Que belleza Es bello, cierto? Y ustedes cada cuanto? Cada cuanto vuelan? Oh todos los días si se puede don Carlos Si Si señor Ahora si quiere poner la cámara si ustedes Ahora Como la ve? Chévere no? Lindo! Estamos aquí volando, delicioso Que experiencia tan linda Es bello 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 Esto es una manchera Que tiene que hacer uno para el curso de? El manapente El manapente Con nosotros Si está en Bogotá Ah usted es el que vuelve a Bogotá? En que parte? En nosotros Ahora que bajemos me deja el teléfono Hola Hola Miren que bello no? Miren que bello no? No, no, no No, no No, no No, no Y aquí es porque se hace remolino o que? Si, es una corriente de aire caliente que llaman térmicas Si Lo que hacemos es girarlas porque son burbujas Ustedes Ustedes El tiempo máximo que pueden volar es cuanto? Depende de la burbuja De la corriente que haya dentro Si el día está bueno, se puede volar una hora Ah si? Si Pero todo depende del tipo de corriente No, que nota o lo? Es bello Mira que los cocos son ciclistos a menudo Ahorita con los muchachos nos toca muy chévere también Muy bien Ustedes son de Bogotá, don Carlos De Bogotá? Si Quiere que ponga la cámara más alta para que se vea usted Y el paisaje bien debajo de nosotros Más arriba Aquí? Aquí arriba Esta Aquí viene la cámara Uuuuuh Ahorita un poco Májela hacia sus rodillos Lar, estoy aquí volando en parapente con Ricardo que es el piloto Muchas gracias Ricardo tiene este negocio con un socio que se llama Alejandro Y la empresa se llama Quindío Aventurero Quindío Aventurero Quindío Aventurero Se lo recomiendo para que traiga a sus huéspedes a esta hermosa región Quindío Aventurero Nos vemos Vamos a hacer otro Si Hola Aquí vamos Super 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 Agarren, agarré la cámara y si quiere la cámara Aventurero Venga apreceme la cámara Hola ¡Bienísimo, ¿no? ¡Bello! Uno no se imagina Uno no se imagina que esto sea tan chévere Sí, sí ¿Puedes hacer baixa? No, es que funcionan No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Sí, muy bonito este trabajo ¿Y dónde viven? Sí Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No